La Guerra de la Independencia fue un proceso político-social llevado por la vía de las armas. Inició en 1810 y se dividió en tres distintas etapas. En un inicio, Miguel Hidalgo, el padre de la patria, fue quien impulsó este movimiento, que arrancó con el Grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810. Hidalgo se inspiraba en la ilustración y distintas revoluciones liberales de la última parte del siglo XVIII. Estos movimientos lo ayudaron a reflexionar ante la relación de España con sus colonias, incluyendo la Nueva España. Miguel Hidalgo se empieza a relacionar con personajes como la corregidora José Fuertiz de Domínguez, como Ignacio Allende y otros personajes que le dieron seguimiento, que le apoyaron para esta causa libertadora de la Nueva España. Entonces, Miguel Hidalgo, al momento de saber que fue descubierta esta conspiración en Dolores, pues bueno, empieza a gestionar con sus allegados este movimiento. Y es la madrugada del 15 de septiembre, casi el 16 de septiembre, cuando en Dolores, pues empieza con este grito. Este grito que le dio a todos los novohispanos el carácter de luchar contra este gobierno. Tras el grito, la campaña militar inició moviéndose por varios puntos del Bajío y en Atotonilco tomaron el estandarte de la Virgen de Guadalupe. A esta lucha se unieron campesinos, mineros y peones de hacienda. Para el 21 de septiembre se calcula que se habían sumado 21.000 hombres, todos bajo el mando de Miguel Hidalgo, nombrado Capitán General de América. Entonces hay un pasaje de la historia que se menciona, que de hecho lo menciona muy novelesco, donde hay una interacción entre Félix María Calleja, que era virrey de la Nueva España, con la cabeza cercenada de Miguel Hidalgo, donde empieza a preguntarle a Miguel Hidalgo por qué había llevado este movimiento. El 21 de marzo de 1811, tan solo seis meses después de iniciar la lucha de la independencia, Hidalgo es capturado, juzgado y fusilado por los españoles. El movimiento no terminó, inclusive intentaron sitiar la capital del país y para que la lucha no decayera se realizó nuevamente el grito de independencia. En 1812 se celebra por primera vez este grito, este grito de independencia y está documentado, de hecho Ignacio Allende fue el personaje que tomó la batuta en un corto periodo y tomó los ideales de Miguel Hidalgo. Entonces, en un poblado cerca de Pachuca, pues lleva este grito y para volver a sensibilizar a la gente que se una y que no termine con este movimiento independentista. La lucha continuó con distintos protagonistas, como Morelos, quien prácticamente fue el líder del movimiento en su segunda etapa, para después dar paso al ejército trigarante. Para las Californias, Alejandro Sevilla. Gracias. 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 Gracias.